Marcelo Fleictas, ¿cómo está el equipo para la noche hoy ante Independiente de Santa Fe Copa Sudamericana? Bien, bien, la verdad que llegamos motivados, como todo torneo internacional tiene eso de extra, ¿no? Que torneos internacionales, vamos a representar nuestro fútbol, lo trataremos de hacer de una buena forma. ¿Cuál es el plantel que ya tiene en mente, en carpeta, profesor, para medir al equipo colombiano? Sí, tenemos de arranque Costa, Montaño, Cifuentes, Alonso, Segura, en la mitad de la cancha, Yedro, Endara, por fuera Valencia y Ángel Gracia, y los dos puntos que son Cócaro con Cano. Federico Laurito y Giovanni Caicedo hoy han entrenado, ¿ellos no forman parte para este encuentro de Copa Sudamericana? No, no, porque no están habilitados, hemos traído para que nos refuercen la segunda etapa del campeonato ecuatoriano, así que la verdad que estamos contentos porque son dos aportes que creo que nos van a ayudar muchísimo. ¿Y Armando Huila, profe? Y Armando, estamos esperando la habilitación hasta esta noche, así que esperemos que pueda llegar la habilitación como para ser tomado en cuenta esta noche. ¿El grupo entiende lo que quiere Marcelo Fleictas? Sí, sí, de a poquito, tenemos muy poco tiempo de trabajo, pero de a poco realmente el grupo va entendiendo un sistema de juego en el cual hacemos mucho hincapié en la semana, así que de a poco. Y trataremos obviamente de levantar en lo que es el campeonato ecuatoriano, ya que estamos bien preocupados en donde estamos, ¿no? Sobre todo en la segunda etapa, profe, donde ahí sí se va a perder categoría en la sumatoria, ¿no? Sí, sí, por eso la preocupación del caso y por eso las incorporaciones tanto de Laurito como Caicedo, vamos a esperar si se puede dos o tres refuerzos más que nos den una mano en el torneo de la segunda etapa. ¿Cuando habla de refuerzo, habla de extranjeros y nacionales o solamente nacionales, profe? Eso lo vamos a decidir ahora cuando termine el campeonato ecuatoriano, por una ética profesional, respeto a los chicos que están. Una vez que finalice este torneo, vamos a la lista. Muchas gracias, profe. A usted, chau.